Hola mis amigos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a un nuevo video donde vamos a preparar una receta deliciosa. Bueno, son dos recetas, ¿ok? Vamos a preparar el famoso carne con brócoli estilo chino y unos fideos chinos también, ¿ok? Pues vamos a comenzar. Para esto vamos a necesitar varios ingredientes. La comida china me gusta mucho porque también le podemos incorporar bastantita verdura. En este caso pues vamos a utilizar cebolla de rabo, calabaza, zanahoria, brócoli, apio, chile, obviamente carne. Vamos a utilizar, yo estoy utilizando milanesa de res y vamos a conseguir estos fideos. Son muy baratos, son fideos hechos a base de arroz y frijol, ¿ok? Con esto vamos a hacer nuestros fideos y vamos a hacer el guisadito también de carne con brócoli. Pues vamos a comenzar, ¿ok? Para nuestros fideos vamos a poner a calentar agua y vamos a añadirle sabor. ¿Qué le vamos a poner? Una vara de apio, unas rodajas de jengibre, así con todo y cáscara, no pasa nada, nada más bien lavadito. Esto para que nos empiece a dar también mucho sabor. Vamos a agregarle salsa de soya, un poquito de salsa de soya aquí mismo para que se vaya cocinando y listo. Cuando empiece a hervir esto vamos a agregar los fideos, por lo pronto hasta ahí va muy bien. Para la carne la vamos a cortar en tiritas, no muy delgadas ni tampoco muy gruesas, más o menos así, ¿ok? Y las vamos a poner en un recipiente para después pasarlas a marinar. Para la marinación de la carne vamos a utilizar salsa de soya, salsa inglesa y una cucharada o cucharada y media de fécula de maíz o maicena, como lo conozcan. Mezclamos perfectamente hasta que la fécula de maíz se disuelva con los jugos y guardamos en el refrigerador por una hora más o menos. Al brócoli lo vamos a cortar en pequeños floretes, más o menos así para que se den una idea. Así, ¿ok? Si ven que están muy grandes, córteles otro pedacito, pero así nos queda más o menos. Vamos a cortar todo el brócoli y ahorita comenzamos. Como este brócoli con carne lo quiero algo picocito, no mucho, yo ya tengo un sartén ahí calentándose con suficiente aceite y voy a poner a freír unas rodajas de chile jalapeño, ¿ok? Pueden usar si ustedes quieren otro tipo de chile, como el serrano, chilaca, etcétera, por el neño. En este caso yo voy a ponerle jalapeño. Vamos a dejar dorando despacito, a fuego lento, por unos 20 minutos para que esté bien, bien doradito nuestro chile jalapeño, ¿ok? Por otro lado, el agua ya empezó a hervir. Miren nada más el color que agarró por la salsa de soya y es momento de ponerle los fideos de arroz, ¿ok? Vamos a ponerle todo el paquete que más o menos va a alcanzar para unas 6 personas. Bueno, y después de que colamos ya nuestros fideos, así nos quedan. Y miren acá el caldito, ya también está coladito porque lo vamos a utilizar para darles un poco más de sabor. Vamos a saltear ahora nuestros fideos y ¿qué le vamos a poner? Vamos a ponerle calabaza, cebollín y tantitos champiñones para darle sabor. Y un toquecito de chile vamos a utilizar chile de árbol, ¿ok? Déjenme corto los vegetales y ahorita empezamos. La calabaza la vamos a cortar de esta manera, miren. Vamos a cortar así y luego, esquinado, nos vamos a ir cortando unas julianas muy finas de calabaza. La cebolla cambray la vamos a cortar con todo y tallo. Simplemente le vamos a hacer así unas incisiones y vamos a empezar a cortarla toda hasta el tallo, que el tallo es lo que le da todo el sabor. En un sartén súper caliente vamos a agregar, ya saben, aceite normalito y también vamos a agregarle aceite de ajonjolí tostado, que ese es el que le da sabor a toda la comida oriental, ¿ok? Vamos a combinar un poquito de los dos y después vaciamos nuestra calabaza y nuestro cebollín. Empezamos a saltear nuestros vegetales por unos minutos y después agregamos los champiñones. Sazonamos con sal, pimienta, ajo deshidratado, cebolla deshidratada. Seguimos mezclando. Agregamos nuestro fideo. Agregamos unos chiles al gusto y caldo en donde se coció nuestros fideos. Apagamos nuestro fuego y reservamos en otra olla por aparte. Para la carne con brócoli vamos a utilizar zanahoria pero en corte transversal, ¿ok? Ya les enseñé como en otro video, nada más es hacer esto. Al igual que el apio. Y el cebollín lo vamos a cortar igual, con todo y rabo. También lo que vamos a cortar es un trozo de jengibre bien finito. Pasada una hora, ya la carne ya se marinó y la vamos a meter a freír en un sartén con un abundante aceite por un minuto. Cuando la carne esté así, a término medio, apagamos el fuego y colamos aquí para separar la carne de los jugos que soltó. Después en un sartén bien caliente vamos a poner otra vez aceite. Mitad de aceite vegetal y mitad de aceite de ajonjolí tostado. Agregamos ajo picado. Jengibre picado. Mezclamos un poco. Y agregamos nuestro brócoli. Este brócoli está totalmente crudo, no lo cocí al vapor ni nada. Salteamos un poco. Y después, pasado un minuto, agregamos todos los demás vegetales. Dejamos cocinar por dos minutos a fuego alto. Después, agregamos la carne. También agregamos los chiles fritos que hicimos al principio. Si ustedes quieren, le pueden poner un poco más de chile de árbol. Para sazonar, vamos a utilizar pimienta. Salsa de ostión. Esta salsa la pueden encontrar en cualquier supermercado en la sección de comida oriental. Un poco de agua. Y después de dos minutos, apagamos el fuego. Para el toque final, agregamos semillas de ajonjolí al gusto. Y listo, mis amigos. Miren nada más cómo nos queda la comida del día de hoy. Comida china, pero hecha en casa. Y pues bueno, mis amigos, llegamos al final de este video. Espero les haya gustado. Regálenme un like si es que les gustó la receta. Compártanla con sus amigos. Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo video.